Miren, en las últimas horas se difundió este video a través de las redes sociales en el que es captado como un elemento de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, captado sosteniendo una riña con otro varón en pleno centro histórico, sí, en pleno centro histórico. Este video fue difundido la tarde de este jueves y esto ocurrió en la calle 20 de noviembre, casi esquina con calle Hidalgo, en pleno corazón comercial de Oaxaca de Juárez. Hasta el momento se desconoce qué originó la riña entre este policía y el otro varón. El oficial sacó su tolete y logró someter a este sujeto. Cuando el video finaliza, el civil queda tirado ahí en el suelo y en espera de la llegada de autoridades municipales, esto frente a la vista de ciudadanos que caminan muy lentamente para intentar apreciar qué es lo que sucedía en el lugar. Hasta el momento el ayuntamiento capitalino no ha emitido ningún posicionamiento sobre este incidente, qué ocurrió con este varón, si fue un asaltante, un delincuente. Se desconoce totalmente las causas que motivaron al oficial a someter a punta de toletazos a este civil que queda ahí tirado entre unos escombros ante la vista de los compañeros del oficial, pero también de ciudadanos que lograron grabar estas escenas para publicarlas en redes sociales y obligar a la autoridad a que emita un comunicado, informe con precisión porque obedeció la excesiva fuerza del uniformado en contra de este civil.